¡Es por tu gracia, señor! Y como el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Con el orgullo, con su esfuerzo, mi voz asombra Con maravilla, el rey de gloria, el rey de majestad Gracias a tu viviré El rey de gloria, el rey de gloria, el rey de gloria Con maravilla, el rey de gloria, el rey de gloria Hoy, 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 hoy se adoró por lo que hiciste Todo el rey, todo el maos Nos abandonaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de gloria El rey de gloria, el rey de gloria, el rey de gloria Con su belleza, el rey de gloria El rey de gloria, el rey de gloria El rey de gloria, el rey de gloria El rey de gloria, el rey de gloria Yo te adoramos por lo que has hecho Nosotros Señor Cristo es el Cordero de Dios Cristo es el Rey que la muerte vizió Cristo es el Cordero de Dios Cristo es el Rey que la muerte vizió Cristo es el Cordero de Dios Cristo es el Rey que la muerte vizió Cristo es el Cordero de Dios Cristo es el Cordero de Dios Cristo es el Cordero de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!